Salmo número 72 de Salomón Oh Dios, concede tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de Reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Que las montañas traigan al pueblo la paz y las colinas la justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos de los pobres y aplaste al opresor. Que dure tanto como el sol y la luna a lo largo de las generaciones. Que sea como lluvia que cae sobre el césped y como chaparrones que riegan la tierra. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz mientras dure la luna. Que domine de un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra. Que se inclinen ante Él las tribus del desierto y sus enemigos muerdan el polvo. Que los reyes de Tarsis y de las costas lejanas le paguen tributo. Que los reyes de Arabia y de Ezebá le traigan regalos. Que todos los reyes le rindan homenaje y lo sirvan todas las naciones. Porque Él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre y salvará la vida de los indigentes. Los rescatará de la opresión y la violencia y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Por eso, que viva largamente y le regalen oro de Arabia. Que oren por él sin cesar y lo bendigan todo el día. Que en el país abunden los trigales y ondeen sobre las cumbres de las montañas. Que sus frutos broten como el Líbano y florezcan como la hierba de los campos. Que perdure su nombre para siempre y su linaje permanezca como el sol. Que él sea la bendición de todos los pueblos y todas las naciones lo proclamen feliz. Bendito sea el Señor Dios de Israel, el único que hace maravillas. Sea bendito eternamente su nombre glorioso y que su gloria llene toda la tierra. Amén. Amén. Fin de las oraciones de David, hijo de Jesús. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.